¿El qué ha hecho? Ayudar. ¿Y nosotros? ¿Lo hemos hecho nosotros? Boicotear la única idea que podía servir para salvar al Kings. Eso ya hemos hecho. ¿Cómo que salvar al Kings? ¿Qué pasa con el Kings? ¿Tan mal, va? Hombre, pues si sigue así, tendremos que cerrar. ¿Pero qué me estás diciendo, Ignacio? ¿Y yo por qué no me entero de estas cosas si el padre la crea? ¡Dice ser porque su hija no quería preocuparle! De verdad me dijo no le digan a mi padre, por favor, que el hombre se preocupe. Yo no le he dicho nada, por eso. Si es que no hay más que verlo, si cuando no hay actuación no entra ni un alma. Pues esto no puede ser, ¿eh? Hay que hacer algo, hombre, hay que hacer algo para ayudar, pero es que no se me ocurre el qué. Lo primero, disculparnos con María. Eso es lo primero que tenéis que hacer, efectivamente. Pero la disculpa no llena en la caja. Eso es verdad. No sé, tenemos que pesar en algo, aportar nuestro granito a Nena. Es que no se me ocurre el qué. Podría ser. ¿Qué podría ser? Espera, ¿por qué se me está ocurriendo una idea que podría funcionar? ¿Qué idea? Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y cambio de posición. Adelante. Tres y cambio. Tres y círculo. Un, con chaquetas, 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 no te olvides. Muy bien, mirando el público. Muy bien, Ignacio. ¡Ah, se va, va a pisar! Cuidado, chicos. Venga, seguimos, seguimos. ¿Puedo hacer aquí el hombre de fondo? Sí, muy bien. Venga, y empezamos, volvemos a ponernos en fila. Otra vez. Fila, fila, fila. Y cinco, seis, siete, ocho. Cinturón. Ahí, ahí. Con garra, venga. Eso es. Y jugamos con el cinturón. Y cinco, seis, siete, ocho. Y golpe. Muy bien. Cuidado, cuidado. Para, para, para. Gracias.